Muy bien, y Domingo al Día decidió irse a donde comienza nuestro querido Perú. Hicimos un recorrido por la provincia de Sarumilla, en Tumbes, para conocer el hermoso Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, que tiene, además de deliciosa gastronomía, deportes extremos que usted puede practicar. Edith se fue hasta allá y este es su reportaje. Aquí la adrenalina llega a su máximo nivel. Deportes que se entremezclan con un hermoso paraje rodeado de árboles de bangli, de donde se extraen las más deliciosas conchas negras. ¿Cuántas, eh, estas conchas negras sacan? Un 100, un 425 mil. Un lugar bañado de una hermosa vegetación y su sabrosa gastronomía, como los patacones rellenos de camarones, una poderosa parigüela o la deliciosa carne seca. Con ustedes el ceviche El Poderoso. Aquí tenemos el carrusel bendito. Acompáñenos a la provincia de Sarumilla, en Tumbes, inconfundible por su belleza y su hermoso paraje natural. Sarumilla es una provincia del departamento de Tumbes, en la frontera con Ecuador. Tiene una sábana tropical que recubre toda su extensión, donde hay sol todo el año. Recorrimos este hermoso paraje, que tiene 2.972 hectáreas, pues aquí se encuentra la mayor extensión de manglares del país. La boca de Capone. Este es un canal internacional que divide entre Perú y Ecuador. El santuario custodia el majestuoso bosque de Manglar y protege una alta diversidad biológica, como las conchas negras, que crecen solo en lugares inundados por el mar y la desembocadura del río Tumbes. Estamos llegando a la isla de los pájaros. Miren qué bonito. Aquí encontramos una diversidad de aves, como la fragata, escurridizos pájaros de pecho rojo que deslumbran a todo turista. 10 metros hacia adentro, todo ese borde es un conchal. Ahí se encuentra y habita la concha negra en la raíz de la planta o del manglar que se llama mangle. Y el cangrejo 10 metros hacia adentro. De aquí se extraen crustáceos, langostinos, cangrejos y las deliciosas conchas negras. Los concheros tienen el arduo trabajo de extraerlos de lodo, como Milenka Olivares, quien saca más de 100 conchas negras al día. Y ya este es el trabajo de diario de cada uno. ¿Y cuántas esas conchas negras sacan un día? Un 100, un 125. En esta provincia tumbesina se elaboran los más sabrosos potajes, como el ceviche de conchas negras, y qué mejor que prepararlos en medio de los manglares. Provisto con las conchitas recién saliditas del mar, Tomi nos demuestra su talento culinario. Mayormente la concha negra es más deliciosa, es más rica, cuando es extraída y es más fresca, ¿no? Es más fresca, claro que sí. Su, mire, su sangrecita, su, ve cómo ve, esa es la sangre de la concha negra. A ver. Mmm. Espectacular. Muy rico. ¿Qué le parece? Riquísimo, riquísimo. Llegamos a la isla Punta Capone, donde los cangrejos rojos nos dan la bienvenida. ¿De qué parte han venido ustedes? Hola, yo he venido de Trujillo. ¿Qué te parece este lugar? Muy bonito, muy turístico, porque siempre dicen que acá en Tumbes, las mejores playas, los mejores manglares están acá. Es una isla con agua transparente, totalmente limpia, es una isla virgen. En las cálidas aguas de las playas vecinas, también se practica una diversidad de deportes. Hemos llegado a la playa del Bendito de la provincia de Serumilla y vamos a empezar con los deportes extremos. Acompáñenos. ¡Serumilla lo máximo! Muy bonito, más que todo la experiencia excelente. Los paseos en cuatrimotos son uno de los atractivos que presenta este lugar. Recorrer las motos a orillas del mar, sintiendo la brisa de sus aguas, nos regala diversión al máximo. Y ahora me tocó a mí hacer cuatrimotos aquí en la playa del Bendito. ¡Vamos! ¡Lo máximo! Consiste en todo lo que puedes ver aquí en los alrededores de la playa, para que puedas disfrutar con todas tus familias, con amigos. O también en las partes de aquí donde están lo que es en las mesas de los restaurantes. A minutos encontramos la práctica de deportes acuáticos, como el famoso banano. ¿Se atreve a subir a bordo de la bestia o la silla voladora? Aquí se los presentamos. Capacidad para ocho personas. Este juego consiste en que, como les digo, no, es familiar y es full adrenalina, full diversión, es para botar el estrés. Hay con caída y hay sin caída. El que quiere con caída, bueno, bacán. Y el que quiere sin caída, normal, nosotros lo paseamos. ¿A pedido del turista? A pedido del turista, a pedido del visitante. Estos son unos enormes flotadores que surcan las aguas del mar. El único requisito para abordarlo es tener solo ganas de diversión. Una experiencia súper hermosa, muy extrovertida y da alegría. Richard, ¿cómo se llama este juego? Este juego es la bestia, estos son juegos extremos y este juego sí es recomendado. ¿Chicas con miedo? Sí, demasiado miedo. Es la primera vez. Con mucho miedo, pero de pasarla bien. ¿Qué tal, chicas? Es full demasiado extremo. Y divertido, divertido. Muy divertido. Muy bonito el paseo, pero estaba demasiado extremo. Aquí la adrenalina llega a su máximo nivel, así que decidimos probarlo. Venga, ahora nos está que hacer este paseo, una moto acuática, es decir, un paseo full adrenalina. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué experiencia, full adrenalina, harta velocidad, full adrenalina, Richard. Lo máximo, a recomendar y sirve. Llevo del estrés, llevo del estrés. Está totalmente curada, ya del todo. Desestresada me voy acá. Pero si desea hacer un paseo por los bosques, Zafiro, un potro dócil, nos lleva a conocer los mejores parajes de Sarumilla. ¡Salima al día! ¡Vamos! Se llama Zafiro. ¡Zafiro! ¿Es una yegua? No, macho es. ¡Ay, macho! Es potro todavía. Ah, y es mansito. Manso es. Lo puede tocar, lo puede acariciar. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, verdad, mansito! Bien, ahora nos toca a nosotros hacer el paseo a caballo. Vamos a empezar. La provincia de Sarumilla tiene también una deliciosa gastronomía. Ir a Saimacén. Bienvenidos al restaurante Ichiban, por favor. Don José Okamura es uno de los más conocidos de la provincia. Descendiente japonés con corazón peruano, nos prepara los más exquisitos potajes, como las conchas negras asadas, una potente parihuela llamada La Poderosa, o un ceviche al estilo Ichibai. Estamos con el señor José Okamura, que nos va a enseñar a preparar algunos platos típicos o tradicionales de acá de Tumpes. ¿Y sabe hablar japonés usted? Bueno, lo usual, porque ya hace tanto tiempo y casi me he olvidado de... ¿Alguna frasecita, a ver si lo puede decir? Sí, anata kirei. Sí, yo traducido al castellano dice, usted es muy bonita. ¿Qué pescado es? Este es lenguado. Lenguado, entonces, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la cantidad, usamos, usamos el limón. Prácticamente el ceviche ya está. ¡Mmm! ¡Mmm! Con ustedes, el ceviche, el poderoso. Desde hace seis años, abrió un restaurante en esta provincia, rescatando los sabores norteños con pescados y mariscos recién extraídos del mar. Aquí tengo cebolla, tomate, ajo, esta es chicha de jora, ahora le echamos un toquecito de cerveza. Ese es el secretito. Sí, el secretito. Mire, aquí tiene pulpo, tiene calamar y tiene langostino. Imagina usted, hoy día se duerman, se quedan dormidos. Este y la parihuela Ichiban. ¡Mmm! Riquísimo, muy rico, sobre todo concentrado. En la playa también encontramos unos sabrosos potajes. Se le antoja unos patacones rellenos de camarones o un carrusel bendito. Los pescados y mariscos son los reyes de la mesa en la provincia de Zarumilla. Aquí tenemos el pulpo, los choros, las conchas rayadas, las conchas negras, grandes que son aquí en la zona. ¡Mmm! 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 Deliciosas. De acá me voy a enamorar de estos patacones rellenos de camarones, imagínense. Tenemos el exquisito carrusel El Bendito. ¡Mmm! Viene pues acompañado con los crujientes chicharrones, el arroz con mariscos, los patacones rellenos con una crema especial. Y por supuesto, pues no puede faltar en este carrusel el exquisito ceviche de congrio. Parigüela exótica, viene pues con las conchas negras que es de la zona aquí, El Bendito. ¡Ay, qué delicioso! Muy rico, concentrado, levanta muertos, sobre todo se siente poderoso. Los cocteles característicos de la zona llevan una combinación de ron, vodka y un poquito de ají, como el famoso charapito, amor de verano o un sour de agua y manto. El ron puede utilizarlo de la preferencia que guste. Puedo usar un ron blanco, un ron negro. Utilizamos la gaseosa, el toque de gaseosa, para poder darle ese sabor dulce. Agregamos el toque de limón. ¿Ese es el chapito? Sí, ese es el chapito. Un toquecito de limón. Para envolver el cílico y completamos el licor con un poco de jugo de naranja. Vamos a probar el chapito, trago tradicional de ser único. ¡Refrescante! ¡Qué rico! Se siente suave. Un toquecito de tabasco. ¡Es muy rico! Y no se siente tanto el picor del ají. Por el momento no lo vas a sentir. Conforme vas tomándole un golpe, un toque, un sorbo tras sorbo, y vas intentando entrar en calor. Ah, ya, con tragos traicioneros. Están completamente invitados. Aquí podemos encontrar la gastronomía. Todo fresco, salidito del mar. 82 aniversario por la gloriosa gesta histórica. Esta es una hermosa ciudad con una sábana tropical que encandila a todo turista. Por tener un increíble paraje rodeado de mangles, donde se encuentran las más deliciosas conchas negras, se practican divertidos deportes acuáticos, y sobre todo, por la hospitalidad de su gente, que lo espera con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal!